La señora Dina, que es la auxiliar del jardín, realizó la apertura a la mañana. Se encontró que el jardín estaba nuevamente inundado y sobre todo con una gran cantidad de barro depositado en el piso. ¿Esto sucede siempre? Es algo histórico en el jardín. Esto ocurría frecuentemente cada vez que llovía. Con algunas reparaciones que se hicieron en la casita de los jubilados que está al lado, veníamos mucho mejor. Pero evidentemente cayó mucha agua junta y no llegó a drenar. Ahora, Cristina, el destino de este jardín no es este lugar, sino que hay un terreno en el cual se construiría el nuevo edificio. Claro. El proyecto de la construcción del jardín está hace unos cuantos años y sería en la Manzana de Enfrente, junto a la Escuela Municipal 3. ¿Todavía no ha comenzado la obra? No, 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 no. ¿Se sabe para cuándo va a haber fecha? No, tenemos fecha de inicio y creemos que no va a salir lo inmediato. ¿La llegada de un nuevo edificio sería una solución importante para este jardín? Claro. Eso solucionaría no solamente el tema de las inundaciones, sino que además podríamos observar la matrícula remanente y tener por lo menos dos salas más. Acá hay muchos chicos que asisten. Sí, sí. En este momento son 153 alumnos. Bueno, Cristina, mientras tanto, hoy no han podido dar clases. Sí, suspendimos, pero solamente en el turno de la mañana. Estamos realizando tareas de limpieza para que en el turno de la tarde podamos dictar clases. Y siempre a la espera de que una lluvia no inunde el jardín. Claro, la comunidad ya está alerta de esto. Tenemos cadenas telefónicas preparadas y hoy a la mañana dimos el aviso por radio para evitar que las familias se vengan hasta acá, siendo que no va a haber clases. Gracias.